¡Un saludo para los peregoneros! ¡Un saludo para los peregoneros! ¡Un saludo para los peregoneros! En varios estados que simplemente se están desmoronando Y dice yo pues con eso tengo que seguir adelante Con eso tengo que cargar Como que si la señora no tuviera ni una opción De decidir y ya todos lo sabíamos Aquí la que no tiene voz de mando Es otra Y lo admite Yo no tengo voz Yo no tengo el mando ahí Lo único que tiene la señora Decisión Es en vetar según A la gente que ella considera que no es Acta, que es corrupta Que es impresentable No bueno Pues Silay la acompaña a varia gente En su grupo de pre-campaña Ese grupo político No hombre Pues la otra vez hablamos de cuántos añitos de cárcel Calculamos en ese equipo Y el cual fue cuestionado brutalmente Brutalmente Por todos los medios Toda la vieja política metida ahí Y se supone que iba a ser algo nuevo Y más aún Se le fueron encima con el tema también De sus hijos Porque anda criticando Que el hijo del presidente Tiene negocios Que él es el que mueve los hilos Ajá Que muestre las pruebas Que muestre cómo es que está involucrado Videos Audios En donde aparezca el hijo del presidente El nombre del hijo del presidente Y no nada más calumnias Como lo hizo con lo de la casa gris Que ya se le olvidó Ah Pero cuando se trataba de la casa roja Ahí sí Se sentía la señora ofendida Atacada Vulnerada Y todavía cínicamente Dice a mí no me han encontrado Ni un tipo de corrupción No Y eso cómo le llamamos Tráfico de influencias Luego dice que sus hijos no tienen Amigos Que le pueden ayudar No Pues no es tu hija Era amiga De la señora O la mamá La hija Tenía una amiga Y esa amiga Su mamá Era la que construyó Los edificios En donde posteriormente Vive la señora Galvez Eso no es tráfico de influencia No bueno Y todavía Aún más A una de las hijas La señora le dio Trabajo En su empresa Eso no es tráfico de influencia En serio que cada vez Que habla esta señora Es para hundirse Y quedar en ridículo Empezó a atacar Sobre el tema De la salud Bla 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 Y la para en seco Esta periodista Diciéndole Ay cómo es que la gente Aún Sigue teniendo Esta aprobación Del presidente Y lo tiene En muy buena En muy buen porcentaje A lo que la señora Simplemente dice Ay tengo mis dudas Tengo mis dudas Hay gente que simplemente No No contesta Como debe de ser Nosotros no vamos a quitar Los programas sociales No bueno Pues su adorador Fox No solamente lo dijo En las locuras Del X O Twitter Lo dijo en una entrevista De bajar bola de huevones Ya se acabaron Los programas sociales No bueno Escuchen ustedes En el tema de salud Ahorita se me acercó un señor A decirme que No le pueden poner Una prótesis En el seguro social A su esposa En seis meses En seis meses Entonces el seguro social Está colapsado Y pregúntenle A los empresarios De aquí de Aguascalientes ¿Cuánto pagan El seguro social? Y pagan una millonada Para que no le den El servicio a los trabajadores Que también pagan De su bolsa Esta prestación Entonces salud Seguridad Son temas De verdad Que tenemos que Resolver Educación Ahora se suma Todo el mundo Presentíamos lo que venía En educación Pero ha sido terrible El último examen De la prueba PISA Para México Y si te hablo del campo Pues ya es para ponernos a llorar ¿Y por qué con todo esto Consideras que no está bajando La popularidad del presidente Ni las encuestas Con Xochitl Perdón con Claudia Pues es que yo Tengo mis dudas Yo tengo mis dudas Porque el 50% De las personas Que contestan una encuesta No aceptan contestar la encuesta Entonces hay que preguntarnos Esas personas Que están pensando Si están diciendo Todavía no lo decido ¿Para qué contesto una encuesta? No quiero comunicar Mi decisión Porque no sea Que sean de los programas sociales Y me vayan a quitar Mi programa social O sea la gente Es muy inteligente La gente sabe Que el bloque opositor O este bloque Del PAN, PRI, PRD Jamás hemos pretendido Quitar los programas sociales Pero es un chisme Que el presidente Que el presidente dice Para engañar a la gente Porque él está usando El dinero que entrega A cambio de apoyar A su candidata Su candidata Tiene muchísimo dinero Muchísimos millones de pesos Vimos tapizado El país de bardas Tapizado el país de espectaculares Tapizado el país de camiones Con su figura ¿Y eso con qué se financia? ¿O con dinero de la Pues no sé De la corrupción De los contratos de Andy O empresarios Que se han beneficiado Que pues es muy fácil Poner dinero O sea No está tan fácil Conseguir recursos Yo tengo que andar ahí Buscando poco a poquito Para hacer mi campaña Y ellos tienen todo ¿Y quién te está financiando? Pues gente que está dispuesta A ayudarme Que pone 20 mil pesos 30 mil pesos El que me presta Paga El templete El que O sea Como que se está haciendo Entre todos Entre mucha gente A ver Ahorita que mencionabas a Andy ¿En serio le creen Todo eso a esta señora? Ahora resulta ser Que ella no está gastando Ni un peso Que todo lo está patrocinando La propia gente Que le dicen No bueno Tú puedes apoyar Con 20, 30 mil pesos Ah caray Ah caray Tocó a Andy Le tocan a sus hijos A ver Ahorita que mencionabas a Andy Creo que también Fue muy polémico El tema del equipo De campaña de Xochitl En donde se incluye También a tus propios hijos A ver ¿Por qué? Quiero aclarar Mis hijos Las esposas de los políticos Participan en campaña Y nadie los cuestiona ¿Será porque son hombres? ¿Será porque son hombres? No se les cuestiona Que la esposa participe Bueno a Somuelo Llevarnos a tribunales Con el tema de la esposa Bueno por eso Pero participó Y sigue participando en campaña Y las esposas de los políticos Participan en campaña Mis hijos van a participar Apoyándome ¿Quién más Que mis hijos Que me conocen tanto Y que me quieren tanto? ¿Quién empieza una campaña? La familia La familia Y de antaño ha sido así O sea Mis hijos trabajan Mis hijos no tienen un sueldo En la campaña No hay dinero público aquí Que me llegue a mí Y que yo esté administrando Mis hijos Pero si hay gastos de pre-campaña Bueno pero Los gastos de pre-campaña Están en la cuenta De los partidos Y de ahí salen Y no sale un peso Para mis hijos Mis hijos trabajan No son como los talegones Del hijo del presidente Que no tienen Ni oficio ni beneficio Ellos si nunca han dicho De que trabajan Mis dos hijos Trabajan en la empresa La empresa tiene fundado A 32 años Y no pretendo Que nunca vengan al gobierno Nunca O sea nada más Se quedan en la pre-campaña Y se acabó O en la campaña también O sea ¿Qué van a hacer? Pues hablar con jóvenes Hablar con mujeres Diana Yo de repente No puedo llegar a algún evento Porque son miles de eventos A ver va Diana Que es mi hija Que me conoce Que puede hablar Cuáles son mis propuestas Puede ir Juan Pablo Mi hijo Hablar con jóvenes Va a hablar en su lenguaje O sea A mí me pareció Tan normal No me pareció No soy funcionaria pública Aquí no hay nepotismo Este Simplemente A ver Andy Me fue a ver a mi casa Junto con Claudia Sheinbaum Para invitarme a ser senadora O sea Andy jugaba un papel Fuertísimo en la campaña De su papá Y lo saben los de Morena Y Andy ha jugado un papel Importantísimo Dentro del gobierno Del presidente Todo el mundo lo sabe Mucha gente busca a Andy Para resolver problemas Con el gobierno O sea Ahora resulta Que los amigos de Andy Pues están metidos Haciendo negocios En los gobiernos de los estados Yo lo digo claramente Mis hijos No van a estar en el gobierno Ni van a participar Ni tienen que meterse En nada en mi gobierno Pero si tienen derecho A acompañarme a hacer campaña Ni los amigos No, ni los amigos No, menos Los amigos de mi hija Son artistas Este No tienen No tienen empresas Afortunadamente Ella es artista plástica Y veíamos que dentro De esta parte Del equipo de campaña Estaban los famosos Xochilovers Se llaman Los Xochilovers Son un grupo De ciudadanos Como los viste ahorita Que se han organizado Y que me promueven Ninguno cobra Son ciudadanos Que firmaron por mí Casi un millón de personas Firmaron en todo el país Y se empezaron a organizar Ellos solos Pero ¿Quién le puso el nombre Porque Lovers es como de O sea ¿Quién o qué político Considera que realmente La gente los ama? En México ¿Hay algún político Que se pueda amar? La palabra Lovers Es como una palabra gringa De un grupo de fans Y sí me aman Sí O sea, estos sí me aman Están ahí Porque quieren estar conmigo Yo no les pago un salario Y los vieras O sea, realmente Son gente que se emociona Que lo hace por convicción Mañana van a salir a un crucero Por su propia convicción Ponen su gasolina Ponen su tiempo Con la esperanza De que este país cambie Oye, Sechil En la entrevista pasada Te preguntaba Sobre si te iban a permitir Tener como cierto mando Respecto a las candidaturas Que se fueran dando ¿Ya te dieron el mando También a ti en la alianza? No, yo no quiero ese mando O sea, a ver Yo solo soy responsable De ser La precandidata A la presidencia de la república No me doy abasto Recobriendo el país Los partidos Tienen su vida interna propia Cada partido Y ellos tendrán que tomar la decisión Lo que sí tengo Es derecho a veto O sea, cuando Cuando alguien me parece Que es impresentable Pues yo sí puedo Decirte que no Pues esta persona Y creo que en tres casos Hemos logrado cambiar las decisiones ¿En cuáles casos? Pues me gustaría reservar ¿Pero que son locales o? Federales Federales, sí Y aquí No bueno, pues ahí está No, yo no tengo ese mando Esas son cosas de los partidos Pues no que representas A esos partidos Pues no que tú tomas Todas las decisiones Pues esa gente Es la que también va a estar ahí De las votaciones No bueno, eh Con esto nos queda confirmado Que la señora simplemente Pues nada más está ahí Porque la pusieron Porque de tomar decisiones No Y que no nos venga a mentir Como que ella tiene veto Beto, pues sí Está rodeada de pura rata Digo Y sabemos que ella también ¿Quién Aguascalientes Has vetado a alguien? No, no conozco todavía Sé que se acaban de poner de acuerdo Sé que acaban de firmar la alianza Y yo te diría de entrada Estoy muy contenta Que Toño Martín del Campo Se reelija como senador Porque es un hombre de primera Es un hombre que va a hacer campaña Por mí en todo el estado Es un hombre que como senador Me ha parecido un hombre trabajador Que él quería la alcaldía Yo lo preguntaba justo Este tema de Aguascalientes Porque pues se están dividiendo O sea, por ejemplo aquí Al igual que en algunos otros estados Y a nivel federal Se están bajando el barco Algunos priistas Acá en Aguascalientes Lorena Martínez Priista Por ejemplo Martín Orozco Hace unos días Que sale su sentencia condenatoria Por un caso que tenía Desde hace 14 años Y ahora se lanza Contra la gobernadora Contra algunos panistas O sea, que se están dividiendo Con eso tengo que remar Con eso voy a caminar Yo veo para adelante Y ojalá todos sumen Pero si le darías un mensaje Que se pongan de acuerdo Que esto es más importante México que cualquier proyecto personal Yo en ese sentido Que se resuelvan localmente Las diferencias Y para mí lo más importante Es jalar hacia los objetivos Y mis objetivos Es lo que he dicho claramente Regresarle a este país La paz y la tranquilidad Regresarle a México La senda del crecimiento económico Fortalecer a la clase media A la clase media se le ha abandonado No hay programas de vivienda Te voy a dar un dato En la Ciudad de México Todo el año pasado El Infonavit Solo financió 150 viviendas O sea, necesitamos Cientos de viviendas Para los jóvenes Se nos está yendo La oportunidad del NIR Shoring En Aguascalientes Por no tener energía Y energía limpia Es la que se requiere En Aguascalientes En Aguascalientes Necesitamos construir Infraestructura Para que puedan venir Más empresas Ya está saturada Todas las vías de comunicación Seguridad Está razonablemente bien En Aguascalientes Estado de Derecho está bien Le han apostado Al capital humano O sea que con dos Tres cosas que hiciera El gobierno federal Por Aguascalientes La gente en Aguascalientes Podría elevar muchísimo Su nivel de vida Sobre todo su ingreso Para mí lo más importante Es que la gente gane más Y tú mencionabas Hace tiempo Que no ibas a permitir Que estuvieran Ni flojos Bueno, con tus palabras Ni rateros Ni huevos En mi gabinete Mi gabinete Todavía no lo conformo Pero la gente Que te acompaña En estos momentos Todo bien La gente que me acompaña Es la gente De los partidos políticos Si alguien tiene Alguna pendiente Con la justicia Pues que este gobierno Actúe Porque es muy fácil Decir que fulano Que me engano Y este gobierno Tuvo la oportunidad De denunciar De investigar De sancionar Y la verdad De las cosas Es que Se ha dicho mucho Sobre varias personas Y pues el gobierno Simple y sencillamente No actuó Al contrario Le perdona la vida Ahí está mi gobernador Omar Fayad Que está acusado De su gobierno De desvíos Por dos mil millones De pesos Con la estafa siniestra Hay siete alcaldes Encarcelados Hay cuatro funcionarios De él Prófugos Y ahora Eso de llegar O sea No premiarías Por ejemplo A los que Para muchos Si son impresentables Por ejemplo Alito Moreno Que hasta te traicionó La conciencia un día ¿A él lo premiarías Alito Moreno Quiere ser sanador Tiene muy clara su ruta Él va a estar Él va a estar A cada quien Cada partido Va a tomar las decisiones Yo diría que Manuel Bartlett No merece estar En el gabinete de AMLO Es un corrupto La esposa y los hijos Están haciendo Meganegocios millonarios Y lo sabe el presidente Y no hace absolutamente nada Y ya finalmente Vas a incluir a Ciudadanos Porque no vimos esto En el equipo Pero ya para tu gabinete En el equipo Hay muchos Ciudadanos Sin partido Revisa todo el equipo técnico Y la mayoría de ellos No están militando Muchos en partidos políticos Varios de ellos O sea Así es el plan Meter a Ciudadanos Dentro del equipo Fácil El 50% del equipo técnico Son Ciudadanos sin partido El equipo político Es distinto Porque el equipo político Lo conforman los partidos O sea Yo soy candidata De tres partidos O sea Y el equipo técnico Hay bastantes ciudadanos Que no militan En partidos políticos Y por último El tema de Samuel ¿Por qué se enfocó Xochitl En pegarle a Samuel En lugar de ir Con su principal No, Samuel se enfocó En pegarme a mí No, no, no No te confundas Bueno, en responderle No, a ver Yo simplemente me defendía De aseveraciones Que él hacía Le respondí poco En general Poco Yo simplemente creo Que tal como lo dijo La corte Le competí al Congreso Decidir quién sería El próximo gobernador Y así se respetó ¿Pero mejor que ya no esté? No, no ¿A qué le tuvo miedo? ¿A qué le tuvo miedo de venir? ¿Para los números de Xochitl Sí le convino o no? Sabía que no iba a ganar Él sabía que no iba a ganar Porque si hubiera sabido Que iba a ganar Deja a la gubernatura Estaba tan claro Que iba a ganar Pues renuncias O sea, te vas al siguiente proyecto Pero obviamente Pues como sabía Que no iba a ganar Pues quería conservar La gubernatura Con alguien a modo Sí ha financiado Muchísimos millones de pesos Desde el gobierno En sus redes sociales Mucho del crecimiento De Samuel Es por el dinero Del gobierno de Nuevo León ¿A Movimiento Ciudadano No lo invitas? A ver Yo tengo una relación buena Con Movimiento Ciudadano Hay mucha gente En Movimiento Ciudadano Ya se vino Una persona Que estaba en Su Movimiento Ciudadano En Tlalpan Con nosotros Y habrá quien se sume Independientemente De la decisión A nivel nacional ¿De dónde? Sí, está pasando En algunos estados Pero no te han buscado Como para decir Ahora que no tenemos candidato No, a ver Ellos ya tomaron una decisión Yo simplemente Siempre voy a dialogar Con las personas Yo nunca me voy a cansar De dialogar Creo que este es un país Donde debemos de dialogar Donde debemos de sumar Yo creo que ya tenemos Bastante división en el país Bastante odio Desde la mañanera Como para seguir haciéndolo yo Estoy muy clara En lo que quiero Simplemente corregir El rumbo de México Hay dos opciones Seguir como estamos O apostarle a un proyecto distinto Quiero representar Ay caray No le quiero abonar Al odio Si hemos visto Desde que llegó Max Cortázar Como la señora Simplemente En un hecho Pues ya ni decimos lamentable Porque simplemente Es como actúan Doble cara Empezó a atacar A la doctora Claudia Sheinbaum Y se demostró Su falso feminismo Decía apoyar a Marianita Con los del lecho De Fox Y luego Tres doritos después Sale en una universidad Y ataca A las dos Y eso es lo que va a ser No vengo a generar odio ¿Y eso qué es? De veras que tenemos Simplemente a una Candidata patito Nos vemos en una siguiente emisión Señores que sigan pasando Un excelente día Servido El Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Y la verdad Si presentamos Todo esto De la señora Galvez Simplemente es para que ustedes Vean realmente Quién es este personaje No caigan En todas sus mentiras Y que quede expuesta Así tal cual Nos vemos señores En una siguiente emisión Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Gracias 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 Gracias